Hoy está siendo una chimba día por volvernos a enamorar de México, pero... ¿Qué pasa muchachos? ¿Cómo lo hacen que le van con mi parcero? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo lo trata la vida? Pero qué bien muchachos, siempre mandándoles la mejor energía porque aquí venimos todos a crecer y a salir adelante. Vimos, cómo no, con esta excepción de conocer a México muchachos, enamorarnos de él poco a poco, para cuando estemos por allá visitándolo solo se admira. Ya saben que hemos reaccionado una serie de videos sobre México, sobre las ciudades de México en específico, ahora vamos a reaccionar a estos estados muchachos, en general lo que conlleva. Hoy le toca al Estado de México 2023, muchachos, recién ahí salió del horno. Vamos a ver qué podemos encontrar cuando estemos por allá de visita, muchachos, ya saben, para ver todos sus paisajes, toda esa belleza que nos está enamorando de México como él solo sabe hacer. No, parceros, tampoco les quiero meter tanto relleno, así que sin nada más que decir. Hay mucha gente que seguirá un anuncio ahí breve rapidito, ya saben que en el canal nos activaron las super gracias si quieren dar un aporte voluntario, es su cuestión, parceros, a la gracia de todo corazón, sus saluditos se les manda, ahora sí, pasemos con esta de reacción. Muchachos, fuímonos, y de una, subo molesto, subo molesto, así como es. Formado por 125 municipios, 4 sitios declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y 10 pueblos mágicos, el Estado de México es sin duda uno de los destinos con mayor oferta cultural en el país. Sus 17 millones de habitantes que lo convierten en el Estado más poblado de la República, te recibirán con los brazos abiertos. Pensar que hay países más pequeños que eso, a ver, vamos a ver, porque ese tiene pinta de que tiene mucho paisaje natural que es lo que me gusta a mí, muchachos, a conocer, caminar, muy bien. Dímelo, dímelo, hace bastante que nos reaccionamos a este parcero, ya saben que el link está en la descripción, yo no voy a tratar de no pausarlo, sino disfrutarlo. La belleza y variedad natural, con montañas y volcanes, ríos y lagos, valles y bosques, ha sido el marco adecuado para una historia que va desde sus esplendorosos tiempos prehispánicos hasta el prometedor futuro, en el que aparece como uno de los principales motores del país. Ay, yo mío, se viene, se viene, muchachos. Yo no sé por qué me pongo tan feliz cuando yo estoy en Toluca, empezamos, empezamos, muchachos. Este es como lo central, ¿no? Toluca. La capital. A ver, sí, colonial. Benito. Muchas ciudades de México también están así, en plan de entregarse en Cantico, su parte en Mela, parce. Por allá estaremos, esperemos a ver con ayuda de ellos, muchachos, conocer toda esa vaina. Muy artístico, se ve la city, muy artística, bien. A ver esos jardines, aguanta. Ojo con el estadio, a ver cómo es. Bien, bien, sí, tamelito. Bien, ahí la rotonda ahí, que no se grita, aguanta. Vamos a ver, por la hora estamos en la parte poblada, ¿no? En la parte urbana, marca una vuelta de nevado a Toluca. Ahora sí, cómo es, mira eso, mira. Ay, papi, para recorrer todo eso, caminando. Eso es lo que yo quiero, muchachos, quiero conocer toda esa vaina. Ah, qué chido, mamá. Sí, pero eso es lo que yo le dije, es, al igual que acá, allá en México, usted puede estar en la nieve, relajadamente abajo, allá está un clima más templado, va para la playa. Reserva de Dios, uff, qué chimba, eso no sabía que está allá, mariposa monarca. Yo estoy un poco en donde, como el Reels y eso en Instagram, donde aparecen ahí las, al tiempo cuando saltan, me digo, gracias, gracias. O va a acampar por allá. Ah, pero no sé si dejarán, ¿no?, en la reserva esa. A ver, ¿cómo se llama este? Tezcaltitlán. Así se dice, ¿no?, lo pronuncio bien, muchachos, ¿no? Pero, corríjame cualquier cosa. Aquí estamos desaprendiendo, estamos enamorándome de ese país hermano. Parsa, yo no sé. En México, siento que me va a gustar desde el segundo cero en que yo llegue allá. Segundo uno yo voy a llegar y voy a decir, no, 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 aquí, aquí es. Metepec. Ajá, a ver. Este es un pueblito. Tiene pinta, o no sé, la verdad no sé, muchachos, una ciudad grande, puede ser un cazador. Sí, este está como más, más colonial, más de, ujo. Es que México lo visita a mucha gente, esto todo eso está allí, Valle del Bravo. Mira esto. Ya vamos a un valle, muchachos. Es que chingas sería hacer un recorrido ahí, porque ha estado así, breve, tal, tal, tal. Porque hay que conocer todo México, no, papi, no me alcanza la vida. Pero sí es lo mayor que pueda. Sí. Están excelentes esas tomas de dron, muchachos, está bien mela. Gracias, gracias. Iztapán de la sal. A ver, de la sal, ¿por qué de la sal? Sí, bien bonito organizado. Sí, bien parque acuático ahí. Aculco. Y es que a mí todo eso me encanta, un lugar donde uno puede ir a explorar y conocer toda esa vuelta. Obviamente la ciudad y todo eso, yo soy maravilloso también. Bueno, en ese medio está relajado, desayunando. Luego al ratito se da patoluca. Bueno, yo no sé qué tan distante, es que México es grandísimo, pa, el oro. Pero se podrá, ¿no? Uno adquilar ahí un carro a la vuelta y... Conoce muchachos. Muy bien, aquí está. Yo sigo diciendo, muchachos, hay muchos lugares de México que yo estoy viendo que se pare... Oh, mira eso, mira eso. Eso no queda en Suiza, papi, eso en México. Tepozotlán. Tepo... Sí, Tepozotlán, ¿no? Ahí, muchachos. Me parece que estuviera leyendo como un retrasado, pero es que la luz acá brilla mucho, entonces como que ese no deja ver, muchachos. Vamos leyendo bien ahí. Malinalco. Mira eso. Eso es lo que yo... Eso me encanta a mí, muchachos. Pues, ¿por qué no hemos reaccionado a este, pa? Ah, lo que les estaba contando ahorita, muchachos, que más de lo que ustedes creen se parece muchísimo México y Colombia en muchos pueblitos y eso, parce. Villa del Carbón. Estoy pensando incluso antes de irme, como a... O sea, en la parte donde yo estoy, grabarles como un videíto, o sea, como que ya cuando arranque para allá, para que ustedes conozcan también acá, muchachos, acá es una belleza. Villa del Carbón. Mira eso, mira eso, ¿bien? Tonático. Sí. Eso sí, yo creo que son pueblitos, ¿no? Pueblitos hermosos mexicanos. Son sus ferias, fiestas, sí. Teotihuacán. Esto sí es refamoso. Esto es famosísimo, muchachos. Sí, qué chimba estar en un globo aerostático allá. Esto sí es muy conocido inicialmente allá. Y tenemos que estar allá, muchachos, chimba, estar allá, ¿no? Vivir toda esa experiencia. Es que eso sí llega a la de People allá, llega a muchísimas personas. Temo allá. Y... Aprender de la cultura, muchachos, chimba, ¿y? Es que qué bacano y qué admiración todo eso, ¿no? Y traer toda la cultura y toda la historia que trae México. Es que eso a mí me fascina, o sea, como que me atrae, como que digo, no, parce, qué interesante. O sea, me gustaría ya aprender bien bacano y después tratar de hacer algún documental bien bacano como en honor a ustedes de cada lugar donde estamos reaccionando acá. Bien bacano. Amecameca. Amecameca. Ahí está sus fondos, así con las montañas. Acueducto de Padre Tembeck. Y... Es que México es gigante, ¿no? Grandísimo. La Marquesa. Esta me la he escuchado, la hemos visto, ¿no? Gracias. Gracias. Hermoso, muchachos. Parque Nacional. Uy, esto sí, ¿quién lo pronuncia? ¿Pobocatépeti? ¿Pobocatépeti? Bueno, muchachos, ahí qué pena, bro. Hay que aprender más. Que la mayoría se pronuncian cosas así, no tienen como... Como muchas X, Zetas de pronunciación allá. O sea, lo digo con el mayor respeto posible. Me gustaría aprenderlo. Para no equivocar una próxima. Witzkilucan. Bueno, muchachos, yo lo digo... Desde lo que puedo ver, ¿no? Muchachos, ustedes me corrigirán en toda esa vuelta. Así tú saben que siempre es con mucho respeto y admiración que veo todos estos videos. Paseo Interlomo. Miren que si llegamos a una zona más urbanita, ¿no? Sí, ahí con los... Oh, con el Calvin Klein. Ciudad Satellite. Oh, esta no la había escuchado. Guatitlán, Iscala. Está lindo ese edificio, lindo. Es que hay tantas cosas, parce. Y pensar que esto es un estado y de la manera más resumida posible. Chalco. Qué bonito que es, amigo. Chimalhuacán. Yo creo que en México me gustaría que sea uno de los países donde yo más lo visite. O sea, si voy a México tal y después me voy a otro país y después regresar a México tal y después me voy a otro país que México. Yo sé que tienen muchas cosas que a mí simpatiza conmigo y me gustan mucho. Hecatepec. Es mexical. 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 Uy, no. No es agua el coyote. Qué pena, hay muchachos, pero. Que mientras que no deja ver, viene la luz que tengo ahí. Texcoco. Y aparte las letras están en blanco. Y como tiene algunos fondos blancos a veces, como para más rápido las toma. Entonces ahí como un poco. Tenancingo. No, parce. Me siento como cuando uno lee la novena. Uno no sabe leer hasta que no le toque leer una novena. Pero la novena es en diciembre, no los villancicos. No sé cómo le dicen por allá. Tren inter... Bueno, supongo que todo esto es en Toluca, ¿no? En la capital de México. Toluca. Ah, no. Si vamos a cosas de infraestructura, ya México está volado. Primero en toda la... Eso sí. Ya lo sabemos. La gastronomía mexiquense... No me hables de una gastronomía. ...como el chorizo verde, el tamal de ollita y la salsa borracha. En cualquier carretera, pueblo y ciudad de esta entidad, hay restaurantes típicos en los que se puede degustar de una deliciosa barbacoa preparada al estilo tradicional. Sus pueblos mágicos, rutas de aventura, extraordinarias artesanías y, principalmente, la calidez y hospitalidad de su gente, convierten al Estado de México en un corazón vivo y latente del país. Si te gustó el video, dale like y comparte. No, Esteban, nunca nos decepciona el soy tapatío. Seguro, pésimo. Yo no sé, muchachos, todos esos videos como que me inspiran a mí. Yo siempre, cada vez como que me siento maluco o algo y digo, no, parce, cada vez voy a posponer más el viaje porque usted sabe, el dinero es lo que siempre se interpone y toda esa vaina. Pero como que veo esto y como que me emociona, me inspira a seguir trabajando, a seguir metiéndole duro porque es que qué bacano conocer muchachos. Fácil, muchachos, pero ¿quién dijo que la vida era fácil? Me encanta ver todos estos videos, muchachos. No saben la emoción con la que pongo y literalmente tengo una felicidad por dentro. Bueno, parceiros, díganme cuál es el siguiente estado al que hay que reaccionar. Déjenmelo aquí en los comentarios de una, perris. Nada más que si nos vemos hasta el siguiente, pa... Gracias.